Los animales sí tienen sistemas automáticos de corrección. En una pelea de lobo, por ejemplo, cuando uno de los lobos va ganando la pelea, entonces el globo vencido, o el globo al que está, digamos, el otro globo venciendo, ofrece la garganta. Entonces el globo, que está dominando la contienda, podría morderlo en la garganta y matarlo, pero una inhibición propia de esa especie se lo impide. Y entonces el globo, que estaba ganando, cuando ve la garganta del vencido que está echado, además, de espalda con las patas arriba, entonces cesa la pelea y no da el mordisco fatal. Esa es la diferencia con el ser humano. El ser humano en situaciones parecía, sí da el fornisco fatal. El ser humano en situaciones parecía, sí dispara la bomba, destruye, mata. Y ahí ya, repito, no hay un correctivo automático, no tenemos un correctivo automático. Todo lo que sea, digamos, propio de nuestra humanidad, la reflexión, la abstracción, las consideraciones al bien común, la comiseración por el propio, etc. Todo eso es muy lento. Todo eso es muy bueno, pero es muy lento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!